Para el próximo 6 de febrero, como lo anunció ayer nuestro director ejecutivo, el licenciado Diego Bossio, una nueva oportunidad para que miles de familias puedan soñar con su casa propia. Tienen tiempo de inscribirse hasta el domingo 1 de febrero a través de nuestra página web que es www.anses.gov.ar. Desde la regional Córdoba de ANSES se brindaron precisiones acerca del nuevo sorteo de Procrear que se realizará el mes próximo. Hace falta que la persona que desee o esté interesada en acceder al crédito tenga un sueldo registrado en los últimos 12 meses y se computa a la hora de otorgar el crédito el ingreso total de la familia. Aquellos que estén en concubinato o casados formalmente, se computa el ingreso que puedan tener ambas personas. De acuerdo a ese ingreso, que también se establecen los montos del interés a cobrar posteriormente cuando ya se empieza a pagar el crédito. En este sorteo están habilitadas cuatro líneas de crédito que son la de construcción, la de ampliación o terminación, la de refacción y aquellos que deseen comprar un terreno y construir su vivienda. Según el funcionario, desde la implementación de este programa, en Córdoba se han construido más de 8.000 viviendas. En Córdoba se han construido 8.421 viviendas y se han otorgado ya créditos al valor de 4.291.000 pesos que equivalen a 14.530 beneficiarios y familias que están pudiendo acceder a este sueño, a este derecho de una casa propia.